Bueno, yo no dije que era posible una alianza con el CD, yo lo que dije era que yo no veía una alianza con el PRD y que veía muy difícil una alianza con el CD. Que el único escenario en que se podía considerar remotamente la posibilidad de una alianza con el CD es que el CD declinara a favor del candidato panamista, pero que aún ese escenario lo veo difícil. No, mira, yo creo que la lucha principal es convencer a todos aquellos que creen que por el hecho de que en la historia de este país los gobiernos no han repetido ya por esa simple y sencilla razón no podemos ganar. Yo quiero decirle a todos esos que dicen, no, usted sería el mejor candidato, usted sería el presidente que este país necesita, pero lo que pasa es que los gobiernos no repiten. Es que, les diría, es que lo que está en discusión no es si los gobiernos repiten o no repiten, es si no es quién sería el mejor candidato, quién sería el mejor presidente, quién tiene el mejor perfil para lo que este país necesita en los próximos cinco años.